Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal Stopping Power. En el vídeo de hoy les quiero hablar de todo lo que tienen que tener en cuenta a la hora de elegir su mira de punto rojo. Las miras de punto rojo se pusieron de moda en el último tiempo tanto para el tiro deportivo como para un arma defensiva. Así que la idea de este vídeo es que ustedes tengan las herramientas para poder elegir correctamente su mira. Yo les voy a estar hablando en base a mi experiencia de venir utilizando este tipo de mira, de lo que pude rescatar de los distintos modelos y un poco de lo que necesitamos saber a la hora de instalar una de estas miras. Acá tenemos dos modelos que están los vídeos respectivos en el canal. Esta es la mira que utilicé mucho tiempo para competir de la marca C-MORE. El modelo es el RTS-2. Es una excelente mira. Funciona perfectamente. Y por otro lado tenemos la Crimson Trace. En este caso es el modelo CTS-1250. En este caso el punto es de 3.25 MOAS. Y en este caso tenemos la C-MORE con 6 MOAS de tamaño de punto. Hay de distintos tamaños. Eso va a depender de la visión que tenga cada persona. Contra más chico el punto se necesita más intensidad para poder ver ese punto cuando hay mucha luz ambiente. Contra más grande es más fácil de verlo pero también en ciertos tamaños de objetivos con el punto lo cubrimos completamente. Así que eso es más que nada a elección de cada tirador. Yo no les puedo decir el mejor tamaño de punto es el 3.25 como en este caso o el 2.5 o el 6 o el 8 porque eso depende de ustedes. Hay, dependiendo las marcas, distintas comparaciones para que ustedes puedan ver el tamaño del punto en sí reflejado en el cristal de la mira. Como se puede ver ahí. Y en este caso tenemos el punto más intenso. como pueden ver estas dos miras, los puntos son perfectos en su forma, ¿no? Hay miras que se pueden ver los puntos distorsionados. Eso es una de las características que yo la verdad que remarco a la hora de elegir una mira, ¿no? El hecho de que podamos ver el punto correctamente. Siempre en lo que son miras, ya sean miras telescópicas, miras de punto o lo que es óptica en general, hay que elegir de buena calidad. ¿Por qué? Porque eso nos garantiza de que la mira no se descalibre. Estas miras están pensadas para soportar el retroceso de lo que es la corredera de una pistola. Así que hay miras de otra calidad pero yo no las recomiendo. Las características que tiene que tener una mira, en mi opinión, es que la batería se pueda extraer sin necesidad de modificar la posición de la misma. Como es en este caso que tenemos la batería en esta zona, simplemente quitamos la tapa y podemos reemplazar la batería. O en este caso, que la tenemos en un lateral. Es decir, que podemos reemplazar la batería sin mover la mira de su posición. Eso es algo para mí fundamental. Otra característica importante que me di cuenta al utilizar estas miras es el hecho de que el sector donde está la batería sea a rosca o tenga algún tipo de tornillo o de fijación. ¿Por qué? Porque me ha pasado, con esta mira en particular, no tiene ningún tipo de anclaje como un tornillo o algo. Esto va a presión. Y sí me pasó, en alguna oportunidad, que se quiso abrir un poco lo que es la bandeja de la batería por el mismo movimiento de la corredera. Me di cuenta porque cuando quise volver a poner el protector, luego de finalizar la etapa de disparo, no entraba. Entonces, bueno, me di cuenta. No se me llevó a salir, pero es una característica que prefiero hoy en día elegir otro tipo de miras. No quiere decir que esta mira sea mala, simplemente es un tema de diseño. Bueno, y creo que en la versión 3, RTS 3, eso ya lo corrigieron. Si esta mira va a estar quieta, es decir, que no va a acompañar el movimiento de la corredera, no es necesario estar fijándose en ese detalle. Pero bueno, es algo que quería mencionar y compartirles a ustedes para que lo tengan en cuenta. El tema de la bandeja de la batería. Y después, bueno, el tema de la regulación. En este caso, por ejemplo, esta mira tiene para regular altura y deriva y tiene esto, acá está sucio, obviamente, porque está estuvo en uso, que dice lock, no sé si se llega a apreciar ahí, que una vez que está calibrada, apretamos este tornillo y ya la mira no se mueve. Si bien este otro tipo de miras no lo trae, también tiene clics para poder regular, es muy difícil que se descalibren, pero bueno, tiene ese extra de seguridad para estar más tranquilos de que no se va a mover. Y básicamente eso, después, bueno, el tamaño, formato es a gusto de cada uno. Todas las miras vienen con el tratamiento de los cristales, hablando de miras de buena calidad, ¿no? Eso, la verdad que, bueno, ya va en el gusto de cada uno. Si el cristal es más grande, vamos a tener mayor campo de visión, pero también vamos a tener la contra de que la mira es más grande, por ende, tiene más incidencia en lo que es el movimiento de la corredera, así que eso depende mucho también en el tipo de arma o pistola que vamos a instalarla. Una vez que elegimos el modelo de mira que nos gusta, que se adapte también a nuestro presupuesto, tenemos que pensar en las bases, en qué base vamos a elegir para poder instalar nuestra mira. Y para elegir nuestra base, acá viene algo bastante importante y que no muchas personas lo tienen en cuenta y después andan buscando y renegando porque no encuentran la base correspondiente, es qué formato tiene la base de la mira o la huella de la mira en español, footprint, que le dicen en inglés, para saber qué tipo de base necesitamos. Acá yo tengo esta, que es de la marca EGW, Evolution Gangworks. Acá tengo otra, que es de la marca Tony System. Esta la conseguí a través de ipccstore.com La verdad que tienen un montón de cosas para el tirador deportivo. Agradezco siempre a Dimitri y todo su equipo por apoyar el canal y siempre estar pendientes del contenido que hago. Ahí pueden conseguir esto. También tienen miras, tienen de todo. Siempre los recomiendo porque trabajan muy bien y hacen envíos a todas partes del mundo. Entonces, según lo que venía diciendo de las huellas para las distintas bases, lo que me pareció más fácil para explicar es con esto. Acá imprimí los distintos disposiciones con las medidas de cada mira. Acá podemos tener lo que es la base o la huella shield. Esta es más conocida también como doctor. Si ustedes ven la disposición de los tornillos con las medidas y tomamos esta mira que también es doctor, podemos ver que los anclajes, o sea, los puntos negros coinciden con las cuatro esquinas y los dos puntos blancos que es donde ingresan los tornillos están en esta posición. Es decir que podemos saber que nuestra mira, en este caso la crimson trace, tiene huella shield o doctor también es equivalente. hay cuatro o cinco tipos de huellas, no hay muchas, en lo que es el mercado de miras y los distintos fabricantes van utilizando esa huella. Si ustedes ven en este caso esta base, por lo general Tony System hace bases que son compatibles con varios o sea, con varias miras acá bueno especifica un poco la serie de los de estos adaptadores que van en las esquinas según la mira acá está medio borroso la impresión pero bueno está en donde van los pines y por ejemplo las marcas y los modelos acá bueno tenemos los cuatro extremos y los dos que yo dejé libre estos les puse para no utilizarlos y si nosotros colocamos ahí la mira coinciden perfectamente los agujeros en este caso entonces para que más o menos ustedes tengan una idea de los otros tipos de miras que hay tenemos Seamore RTS tenemos acá la mira si nosotros le damos vuelta a la mira vemos que tenemos los dos puntos en los cuales va el anclaje es decir acá tenemos el anclaje de esta mira tenemos esto que lo que hace es que una vez que insertamos la mira no se mueva hacia adelante y para atrás y los tornillos después tenemos Vortex con su propia huella tenemos las medidas después tenemos Holosun también en este caso es la serie K ustedes tienen que fijarse porque también esta marca tiene compatibilidad con otros formatos eso simplemente es cuestión de buscarlo en internet y ver las compatibilidades pero más o menos yo les quería mostrar el formato para que ustedes lo vean y puedan comparar con el video que seguramente si ustedes toman su mira y lo dan vuelta lo pueden comparar con el video pausándolo o si no bueno me preguntan a través de las redes sociales del canal o acá abajo en los comentarios y sin ningún problema les puedo ayudar y por último Trigicon RMR tiene su formato también con la distancia en milímetros en pulgadas así que ahí tienen otro otro tipo de huella estos son los más comunes y los que más se ven ya sea en las miras estas también tenemos Sig Sauer Romeo Romeo 1 Trigicon como dije las Holosum también de la marca Shield hay varias marcas Burris en fin hay múltiples marcas de buena calidad en el mercado así que creo que eso es fundamental saber cuál es la base que tenemos que elegir tenemos también obviamente las pistolas que ya vienen Optic Ready que es más fácil por el hecho de que solo se necesite un adaptador y muchas veces las marcas ya los incluyen pero bueno en este caso son las placas adaptadoras que para el que no sabe estas bases van colocadas en reemplazo del alza en las pistolas que no son Optic Ready o que no están fresadas de fábrica se quita el alza y se coloca esta base y ahí sí podemos atornillar la mira y ya queda instalada espero que esta información les sea de utilidad cualquier cosa como les dije me pueden dejar un comentario escribirme por las redes sociales del canal ahí estoy un poco más activo para poder contestar los mensajes quizás en los comentarios como son muchos videos en el canal a veces se me pasan así que espero que les haya servido este video los invito a suscribirse si todavía no lo hicieron activar las notificaciones para no perderse ninguno de los videos que suba en el futuro y nos estamos viendo en un próximo video con mucha más información referente al mundo del tiro muchas gracias gracias Gracias.